Llegó a Mazatlán el centro de mando de protección civil del estado, por lo que las estrategias y operativos de supervisión han iniciado desde muy temprano con la verificación de puestos ambulantes, carpas y revisión de la infraestructura donde se desarrollarán los eventos carnavaleros. Así lo dijo el director de esa dependencia en Sinaloa, Francisco Vega. El estado de fuerza por varias unidades, por muchos elementos, que son más de 130 elementos que vamos a estar resguardando aquí el carnaval. Para el operativo de carnaval, protección civil ha desplazado elementos suficientes y unidades de auxilio y rescate que permitan hacer eficientes las estrategias y acciones de auxilio y prevención en estas fiestas. Que nosotros desde el estado nos hicimos llegar de algo de infraestructura que tenemos, en este caso estamos viendo que tenemos un puesto de mando que nosotros lo utilizamos para estar operando desde adentro los cuerpos de rescate y auxilio. Desde ese puesto de mando nosotros vamos a estar al pendiente de todo lo que sucede alrededor del carnaval, no solamente lo que sucede en Olas Altas, sino que lo que esté sucediendo al mismo tiempo en Olas Altas, en el malecón, inclusive en el propio estadio. El puesto de mando está conformado por una unidad totalmente equipada, desde donde se operan todos los elementos y unidades que estarán ubicados en las diferentes áreas donde se desarrollarán eventos y aglomeraciones de personas. Tornado 12, probando comunicación del puesto de mando Tornado 12. Tornado 12, listo el operativo para carnaval desde hoy en la noche. Además del puesto de mando y de los 130 elementos de protección civil que estarán participando en el operativo de carnaval, llegaron este jueves a Mazatlán ambulancias y patrullas adicionales. Nos trajimos también nuestra ambulancia que tenemos acá para reforzar las ambulancias que ya Protección Civil aquí en Mazatlán ha gestionado con algunos voluntarios y también nos hicimos acompañar por algunas motos y unas patrullas. Ahorita aquí estamos, estamos viendo dónde va a ser el mejor puesto, la mejor ubicación para que estos vehículos estén aquí. Francisco Vega aseguró que ya tienen varios años operando con el puesto de mando en eventos como la fiesta de carnaval, donde los resultados han sido satisfactorios, por lo que esperan que en este 2018 no sea la excepción. Con imágenes edición de Ana Valdés, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.